¿Y si os dijera que el mayor aliado contra el cáncer está dentro de vuestro propio cuerpo? Y no, 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 eh, tranquilos, que esto no es ninguna sesión de mindfulness ni de body positivity, que no, que no, que estoy hablando de vuestro sistema inmune. Y aunque este término puede sonar muy nuevo y muy raro, lo cierto es que los médicos del siglo XIX ya se percataron de que podía haber cierta relación, porque vieron que pacientes que tenían cáncer se curaban o, al menos, mejoraban de la enfermedad después de sufrir una infección. Claro, los médicos no entendían qué podía estar pasando, cómo podía ser que una enfermedad curase otra enfermedad, no tenía ningún sentido. Veréis, lo que ocurría en estos pacientes es que, aunque su sistema inmune estaba cansado de pelear contra el tumor, las células inmunes son muy buenas peleando contra cosas nuevas. Cuando esos nuevos patógenos llegaban, el sistema inmune se volvía a despertar. Y entonces, las células inmunes emplean ese término tan científico que es matar dos pájaros de un tiro. Ya que se espabilaban para pelear contra el nuevo patógeno, aprovechaban esa activación para volver a pelear contra el tumor. Y cuando los científicos se dieron cuenta de cómo funcionaba esto, se les ocurrió la idea para que nacieran las primeras inmunoterapias. Que son tratamientos que no están destinados a destruir la célula tumoral, como ocurre con la quimioterapia o con la radioterapia, sino que son tratamientos que están destinados a potenciar la acción natural del sistema inmune contra el cáncer. Y diréis, pues qué bien, ya tenemos la manera perfecta de combatir el cáncer. Bueno, pues no. Evidentemente la cosa no es tan sencilla. Y es que no todas las células inmunes son igual de hábiles a la hora de pelear contra el tumor. Y además, como ya he dicho antes, los tumores son muy puñeteros. Y tienen la habilidad de engañar a algunas células inmunes para que le ayuden a crecer. Así que, ahora que lo pienso, esto se parece más a la batalla de Hogwarts. Que sí, que sí. Imaginad que estamos en el castillo de Hogwarts. Y es que este castillo es como un gran órgano que funciona perfectamente. Las clases por un lado, los elfos domésticos por otro. Todo funciona perfectamente hasta que llegan los dementores. Que son como nuestras células tumorales. Llegan al castillo y la empiezan a liar parda. Pero no nos preocupemos. Que para combatir a estas células dementores, tenemos a nuestro sistema inmune particular. Los magos de Hogwarts. Los magos están perfectamente entrenados para pelear contra los dementores. Porque además tienen las herramientas perfectas para hacerlo. Sus varitas y sus pociones. Pero claro, sabéis que no todos los magos son iguales. De hecho, hay algunos que incluso ayudan a los dementores a atacar el castillo. Y diréis, ¿qué tendrá que ver Hogwarts con las inmunoterapias? Pues es que los científicos estamos un poco como leyendo el libro. Nuestro trabajo como científicos consiste en identificar qué células inmunes, es decir, qué magos, son los que están peleando contra los dementores. Y proporcionarles los hechizos o las pociones perfectas para que hagan mejor su trabajo. Así que, ahora que sabéis un poco más sobre el sistema inmune y las inmunoterapias, yo me vuelvo al laboratorio a trabajar. Pero no a base de magia, ¿eh? A base de hacer ciencia.